Gloria Trevi, ya sabemos que sigue llenando foros, que sigue... Increíblemente, por alguna razón. Por ahí dicen que tiene una producción increíble, no lo dudo. La verdad es que las fotos que yo he visto de su vestuario están muy bien hechas, eso es lo único que puedo decir. Y ahora en un concierto reciente, a mediados de mayo de 2023, se cansó y explotó prácticamente con el público, dándoles un mensaje, diciendo que está hasta la madre, fueron sus palabras, de que le recuerden el clan Trevi Andrade. ¿Va a estar marcada por eso toda la vida? ¿Qué le hace? De por sí ya lleva 30 años que se lo están recordando, ella reclamó que ya han pasado 30 años. Pero yo justamente pienso así, ¿no? Que eso no va a dejar de suceder. No creo. Así como... O sea, pues, ni modo. ¿Qué le haces ahí, la verdad? Nada, o sea, es parte, quieras o no, es parte de tu vida. Y al ser figura pública, vas a seguir en el ojo del huracán, te lo van a seguir recordando y no hay nada que hacerle. O sea, no va a poder desaparecer eso. Sí, no se va a poder hacer nada. Así como también lo dijimos acá, principalmente lo cuestionaste vos, Armando, referente a su hija también. Pues es que si las cosas siguen así, pues, este... Digo, no se va a poder escapar de eso, nunca. Así de fácil. Pues nada más bien acostumbrarse a que, pues, así va a ser el resto de su vida. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿tú crees que una situación de esas puede nada más olvidarse y ya, la oma? No, es que no se va a olvidar porque, aparte, por más que quieras olvidarlo, creo que si pones en un buscador Gloria Trevi, en algún punto te va a aparecer los resultados del Clan Andrade. Pues sí. Y es más... Porque fue algo de mucha relevancia. Sí, y no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, por lo menos. Entonces, es más, si buscamos la biografía de Gloria Trevi, va a aparecer el caso. Es inevitable hablar de eso. Porque además muchos de los éxitos de Gloria Trevi los compuso Sergio Andrade. Las palabras exactas que dijo Gloria Trevi fue estoy cansada que después de 30 años todavía me estén... ...ngando. Ya sabemos que era eso, ¿no? Y lo que yo no entiendo es por qué el público la ovaciona diciendo no estás sola. O sea, yo entiendo que te pueda gustar Gloria Trevi, entiendo que seas seguidor o seguidora, que vayas a los conciertos, pero ¿por qué el público tiene que defender y decir no estás sola? Pues, digo, es público que supongo que la apoya y está bien, pero, o sea, no sé qué le apoyan, la verdad. Yo tampoco. Sí tiene mucha responsabilidad en el caso. No estoy diciendo culpabilidad, estamos diciendo responsabilidad. La chava, pues, al fin y al cabo estuvo ahí metida. Y, o sea, de nuevo, no hay nada... Ahorita ya no hay nada que hacer. O sea, de su parte. Es así de fácil, ¿cómplice o fuera? O sea, ya se va a tener que aguantar. Pues, digo, no sé si cómplice, es más, no voy a meterme ahí. Pero, este, sí, sí es algo que, pues, la gente no se le va a olvidar. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV?